¿Quién es el bandido que canta en tu jardín? Que canta por las noches y no te deja dormir. ¿Quién es el bandido que canta en tu jardín? Que canta por las noches y no te deja dormir. Canta que te canta en tu jardín, y el canto del bandido te hace acordar de mí. Te canta las canciones que una noche te canté, cuando me prometiste jamás te olvidaré. Canta que te canta sin parar, los duendes y las flores comienzan a bailar, y al canto del bandido ya no puedes dormir. El viento se detiene, no quiere interrumpir. ¿Quién es el bandido que canta en tu jardín?